Al parecer lo primero que se ve, trae el snapback con bordados Es que el sol sigue brillando con los malas mañas, diseño marcado Si alguna vez se toparon con él, se miró la polvadera Y es que el rulo va de vuelta, no hay contratiempo, se atiende el mercado No para ni en contingencia, ni lo ven como una flecha, divisando el sol Trae puesta la camiseta, bajada la col Marca brecha por Cuitaca, derechito hasta la cima Va firme con su objetivo, las habladas no lo espinan Por eso es que anda al millón Por prioridad siempre le gusta llevar a su gemita que es sagrada También su madre del cielo le da batería a pensar en su raza La verdad pocos saben de su rol y es mucho lo que se dice Tampoco los allegados están compasordos, también andé Y que aquí el trato hasta el millón Si lo miran como flecha, es porque hay razón Tiene marca por las brechas, sin preocupación En la sierra brinca rieles, y de Cuitzon a las minas El jale no lo descuida, a la orden del cubita Con los malas mañas voy El jale no lo descuida, a la orden del cubita El jale no lo descuida, a la orden del cubita